Gracias. Perfecto. Así no comparecen entonces con la parte del querellante. Buenos días. Buenos días. Alfredo Morgado Travesan, presentación de la parte del querellante, don Hugo Enrique Fuente Alba Gallardo y otros que están con 21 víctimas de tanto de Chato, Juan Fernández, Talcahuano, Constitución y San Antonio. Bueno, hago presente, su señoría, de que se encuentre presente en lo que respecta a las representaciones de Tento, tanto don Hugo Enrique Fuente Alba Gallardo, cónyuge de doña Eliana Lema Morales, aquí en esta audiencia, don Jaime Esteban Oviedo Vergara, cónyuge de la extinta también Nancy Lema Morales. Muy buenos días, señoría. Buenos días. Buenos días. Por los mismos querellantes, el abogado Emilio Carraño Soto, conforme a notificaciones de domicilio, ya registrado ante el tribunal de su señoría. Buenos días, magistrado. Buenos días. Abogado Víctor Montezúñiga, en representación de seis víctimas de la isla del archivílago, Juan Fernández, doña Alma Berta Gómez Olmos, doña Dora Elcira Camacho Reyes Rojas, doña Ana Silvia Saavedra Saavedra, doña Isabel del Carmen Araya Pino, don Juan Roberto Palma Azúcar, y doña Maite Deniz Arredondo Recabarren, con domicilio y correo ya registrado en los autos. Buenos días, magistrado. Abogado Jorge Ríos y Bacache, querellante, que en este acto representa a los mismos señalados por el colega Víctor Montes, y además a víctimas de la ciudad de Yoyeo, San Antonio, Victoria Alejandra Vázquez Urrutia, David Hernán Yáñez Muñoz, y Adán del Carmen Castro Farías, con domicilio y forma notificación ya registrada en este tribunal. Buenos días, magistrado. Abogado Carlos Ferli, en representación del diputado Andrés Salamanca, y de las víctimas, don Franco López Díaz y Javier Andrés Escalona Chamorro. Buenos días, magistrado. En la comparece del abogado Leonardo Patricio Meyomelo, en representación de la víctima de Talcahuano, de los familiares, la víctima de Talcahuano Arturo Arancía Silva, la señora Clemira Berríos, María Hidalgo Rosa, señora Rosa Zócar, Fernandita Almazal, Alfredo Ramírez, y doña Nelly Valde de Nito. Buenos días, magistrado. El abogado José Pablo Forteza, por doña Olimpia Violeta Germain Palazos. Buenos días, señor magistrado. Buenos días. Abogado Querellante, Raúl Mesa Rodríguez, en representación de Carlos Pareja y otros, personas fallecidas en la ciudad de Constitución. Con registro y forma de notificación ya registrada en el tribunal. Buenos días, magistrado. Con la comparece Claudio Vázquez Unino, por delegación de poder del abogado Jorge Ríos Ibarcache, el abogado Juan Basegur Aguirre, el abogado Alejandro Muñoz Gutiérrez, y el abogado Nicolás Herrera García, ingresada el 10 de marzo de 2016. Buenos días, magistrado. Con la comparece el abogado Luis Machuca Bravo, por la víctima Abraham Antonio Arregada Sepúlveda, de la ciudad de Constitución. Buenos días, magistrado. Conparice Cintia Lorena Tapialbornoz, en representación de víctimas de dichato, don Luis Moscoso Ramírez y otros, con domicilio y forma de notificación ya registrada en esta causa. Gracias. Gracias. Buenos días, magistrado. Abogado Fernando Cengues Castaños, en representación de los familiares de dos víctimas de dichato, señor León Ortiz y Valeria Ortiz, y además comparezco en representación por delegación del colega Enrique Hernández Núñez, que va por la víctima Guillermo España de Talcahuano. Si tiene presente entonces la delegación de poder, conferida por el abogado Enrique Hernández, Fernando Sánchez Castaños. Así mismo, si tiene presente la delegación de poder, conferida por el abogado Isaac Mora Samudio, a don Carlos Paglié, que así mismo tiene presente entonces el patrocinio Iboé. Otorgado por la compañía Marisol Chamorro Mesa, a don Carlos Salgué, hoy hayan rivalizado entonces en estos antecedentes. Así mismo, comparecen entonces por los abogados defensores. Buenos días, señoría, por la Defensoría Penal Pública, en representación de don Joaciel, Joaciel, Joaciel Yamed Paz, Alicia Corbala Curuchet. Buenos días, señoría, Defensor Penal Público, Pablo Sanzana Fernández. Buenos días, señoría, Joaciel Yamed Paz. ¿Su cédula de identidad? 10-934-117-7. ¿Su domicilio? Avenida Troncarlas Torres, 2738, Puente Alto. Así mismo, comparece, Defensor Particular. Buenos días, magistrado. Por Patricio Rosén de Linch, abogado Rodrigo Molina, honorado. Por Patricio Rosén de Samuel Donoso. Así mismo, comparece, diputado. Señor, buenos días, su nombre completo. Buenos días, magistrado. Patricio Rosén de Linch, 852454-K, domiciliado en Darío Urzúa, 1955. Gracias. Así mismo, comparece, entonces, los demás abogados profesores. Buenos días, magistrado. Abogado Defensor Privado, Luciano Fuyú Fernández, en representación de mi defendida Carmen Fernández, Ips, ya individualizado en toda su forma en el tribunal. ¿Quién también, entonces, se encuentra presente? Buenos días, magistrado. Buenos días, magistrado. Mi nombre es Carmen Fernández, Ips, y mi domicilio está registrado ya. Asimismo, comparece, los demás abogados profesores. Buenos días, magistrado. Por don Mariano Rojas Bustos, abogado Alisandro Godoy Araneda. Buenos días, magistrado. Abogado Felipe de los Ventibuló, en representación de don Mariano Rojas Bustos. Buenos días, magistrado. Mariano Rojas Bustos, RUT 7089408-4, domiciliado en 11 Norte, 775, departamento 403. Viña del Mar. Gracias. ¿Quién no comparece? Buenos días, magistrado. Abogada Paula Vidal Reynal, con domicilio y forma de notificación ya registrado en el tribunal, en representación de don Enrique Enrique, que no me sale. Buenos días, magistrado. Andrés Enrique, Solá Barriga, domiciliado en Avenida Jorge Mon, 11700. Viña del Mar. Buenos días, magistrado. Mario Vargas Cociña, con domicilio y forma de notificación ya registrado, también por don Andrés Enrique. Buenos días, magistrado. El abogado Gonzalo Medina, en representación de don Mario Andina. Muy buenos días, magistrado. Mario Andina Medina, RUT 12 millones, 870.732-8, con domicilio ya registrado. En RUT 254, Playa Ancha, Valparaíso. Gracias. Buenos días, magistrado. El abogado Alejandro García Cubillos, por don Mario Andina Medina. Y entiendo, entonces, que se encontrarían individualizados todos los intervinientes. Señor fiscal, entonces, el objeto de esta audiencia, entiendo que es discutir sobre la suspensión condicional, subsidio preparación y la comunicación de no precedera. Señoría, quisiera, en primer lugar, resolver el tema de los no perseverantes que están contenidos en el segundo torcí del escrito de acusación, salvo respecto a los cuales, queridienta, han pedido forzamiento para despejar el tema de algunas víctimas que no están incluidas en el escrito de acusación. El Ministerio Público quisiera comunicar el no perseverante respecto a los contenidos en la letra A y B del segundo torcí de aquel escrito, a excepción, como digo, de aquel que refiere a la víctima lesionada, representada por don Alfredo Morgado, que él ha pedido forzamiento de la acusación respecto a lo cual no gustaría que se discutiera después de la solicitud respecto a la suspensión condicional del procedimiento, don señor. ¿Qué es la que pedimos que, su señoría, en su resolución, ordenó que se discutiera hoy día el tema del emplazamiento a todas las víctimas? Perfecto. Efectivamente, entonces, se estima del todo procedente. Primero, entonces, verificar quiénes serían las víctimas, de las cuales, entonces, tendrían que ser objeto de emplazamiento para una suspensión condicional. Por ello, entonces, efectivamente, se entiende que primariamente se determinará, entonces, con qué víctimas va a continuar, entonces, la persecución penal. Señor Fiscal. Señoría, el Ministerio Público, de confirmar con la norma del artículo 248, letra C, viene en comunicar su decisión de no perseverar, contenía en el escrito de acusación del segundo otro sí respecto a las víctimas, contenía en la letra A de ese segundo otro sí. Las menciono a uno a una, Sergio Ríos Velázquez, Juana Rafaela Carey Morín, León Miguel Carey Morín, Claudio Alejandro Ponce Rojas, Adrián Alonso Prado Soto, José Alfonso Miranda Lagos, María Agustina Porma Paine, Margarita del Carme, Neculpi Porma, Jennifer Andrea Porma, Yancanao, Yancanao, perdón, Pablo Andrés Ramírez Fuentes, Saúl Cosué Miranda Alcapán, José Andalino Peña Antilado, Jorge Osvaldo Carvajar Pinto, Hernán Isaac Cuevas San Martín, y respecto de la letra B, señoría, conmigo, serían las víctimas contenidas ahí, el número uno dice, no nacido de apellido Leal Gómez, el segundo lugar, Fernando del Carmen Faúndez Faúndez, Alberto Carlos Hernán, Pujol Santana, de Puyol, Miguel Marín Navarro, Odilia del Carmen Villar Constanzo, y Manuel Ervin Retamal Beltrán. Dejo conmigo expresamente reservado, respecto a la víctima, doña Rosana Alejandra Enríquez Schneider, presentada por el abogado, don Alfredo Morgado Travesán, quien ha pedido forzamiento, prefiero que se discuta eso, después de la audiencia de suspensión, y dejamos también reservada la letra C, que respecto a la expresidenta, y actual presidenta, doña Belónica Michelle Bachelet Geria, respecto a lo cual también uno de los gerellantes ha pedido forzar, para hacer más sencilla la discusión respecto a la suspensión, señorita. En el escrito, disculpe, se contienen las razones por las cuales estas víctimas no han sido incluidas en el escrito de acusación, una a una se explica por qué su exclusión. Los intervinientes, algo más que señalar, en cuanto a la comunicación del Ministerio Público no precederá el procedimiento respecto a las víctimas expresamente individualizadas. No sé. Viste y dio lo interviniente, entonces tiene por comunicado la decisión de no precederar, atendió la dispuesta artículo 248, letra C, código procesal penal, respecto entonces a todas las víctimas anteriormente individualizadas por parte del Ministerio Público. Señor fiscal. Señoría, en relación a la petición de suspensión condicional de procedimiento a que ha arribado el Ministerio Público respecto de la defensa y con el objeto de que todas las víctimas sean debidamente oídas en sentido que sean citadas o notificadas de la resolución. Hemos presentado un escrito para ese efecto, hemos indicado en una planilla electrónica la lista de personas víctimas que no son querellantes, respecto a las cuales ellas no han sido notificadas, respecto a las cuales, habiendo escuchado previamente a esta audiencia, tanto a la parte querellante que concurrieron a la Oficina del Ministerio Público como a todas las defensas que también concurrieron a la Oficina del Ministerio Público, solicitamos que se pueda fijar un nuevo día de hora para que estas víctimas, estas 15 víctimas, puedan ser debidamente emplazadas y ser escuchadas eventualmente en la petición de suspensión condicional de procedimiento. Señor fiscal, entonces, respecto de su escrito presentado, entiendo entonces que hay 87 víctimas que se encuentran entonces previamente representadas por abogados querellantes. Así es. Y habría entonces un universo restante de 17 víctimas, las cuales entonces no tienen mandatario o querellante para efectos de que lo represente. Hemos proporcionado el domicilio de esas víctimas, de acuerdo al artículo 26, cuando al momento de tomarse la declaración, señalaron esos domicilios y pretendemos que el tribunal pueda disponer que sean notificadas a esos domicilios sin perjuicio que el Ministerio Público a través de la unidad de víctimas ha instado por comunicarse con alguna de ellas telefónicamente desde la semana pasada. Algunas de ellas fueron contactadas y dijeron que iban a comparecer, otras dijeron que no iban a comparecer, pero creemos que el emplazamiento tiene que ser judicial. Los demás intervinientes, algo que señalar en cuanto a la petición del Ministerio Público? ¿Se fijan o afectan? Vamos a partir por los querillantes. Vamos a ir en el orden. Ah, perfecto. Señorías, nosotros concordamos absolutamente con el Ministerio Público, incluso lo conversamos en su oportunidad en la Fiscalía Regional. Creemos que es indispensable legalmente, hablando, normativamente, escuchar a las víctimas para que el Tribunal pueda resolverlo. Nosotros ya manifestamos al Tribunal, ahora adelantamos que vamos a rechazar como abogados esta salida alternativa a la suspensión condicional del procedimiento, que obviamente cumplida con la comisión que implica un procedimiento definitivo. Pero creemos que además sea circuncensable que sean notificadas todas y cada una de las víctimas para que ellas puedan ser oídas. Sobre todo, tratándose de una tragedia con personas que fallecían independientes de una lesionada que ha sido objeto de forzamiento de la acusación, cuyos familiares, varios de ellos, estuvieron presentes en esa fatídica madrugada y se vieron también afectados, sobrevivientes de estos hechos. Muchos de ellos tratando de salvar a sus seres queridos. Esas perspectivas son antecedentes, son elementos, son vivencias que son fundamentales, que se han escuchado por parte del Tribunal y así de esa manera resolver a borde nuestra petición. y eso ciertamente será el rechazo de esta salida alternativa. Señor que llegue el brillante. Magistrado, concordando con lo que ha dicho el colega Alfredo Morgado, efectivamente quiero aclarar de que el listado que mandó el Ministerio Público a esta causa respecto de las víctimas adolece de varias imprecisiones y errores, entre las cuales está el hecho de que figuran víctimas sin abogados en circunstancias que sí son, que tienen abogados. El caso concreto, me toca a mí, respecto de doña Alma Berta Gómez Olmos, esa víctima tiene abogados, que yo lo represento desde el momento mismo que se presentaron las querellas por allá por el 10 de marzo del 2010 en Valparaíso y que posteriormente se acumularon a esta causa. Son víctimas de la isla Juan Fernández. También hay otros errores respecto también de otras víctimas que aparecen con un solo abogado en circunstancias que los familiares de las víctimas se han distribuido en distintos abogados. Y en el caso concreto, también con don Alfredo Morgado, compartimos la situación de doña Dora Elcira Camacho, en la cual yo represento un hijo y él representa otro. De manera que hay una serie de errores, así como he escuchado que también se le están imputando defensas a abogados que no tienen la representación de ciertas víctimas. Así que, por lo tanto, es fundamental para evitar cualquier nulidad posterior que se verifique exactamente quiénes son los abogados que representan y quiénes son las víctimas que no tienen. Porque con este sistema podría deducirse posteriormente una incidencia nulidad. Y si bien es cierto, el fiscal regional tiene todo el derecho de pedir, porque es una facultad que establece la ley y el artículo 17 en el sentido de solicitar la suspensión de condiciones de la pena en el procedimiento. Esta parte estima aún más necesario escuchar justamente a aquellas víctimas y familiares de aquellos que no han comparecido. porque aquí quisiera recordarle al colega fiscal que me parece es abogado y hay, me trae a la memoria los mandamientos del jurista Eduardo Couture y uno de los cuales dice claramente que hay que luchar por el derecho. Él está en su perfecto derecho, valga la redundancia, de ejercer las posibilidades que le establece la ley. Pero agrega este mandamiento que cuando el derecho está en conflicto con la justicia se debe luchar por la justicia. Y yo creo que aquí esta petición es absolutamente injusta porque está dejando a las víctimas en la más absoluta indefensión. Se perseguía por la antigua fiscal condena como ya sea mediante un procedimiento abreviado ya sea judicial pero nunca nunca en respeto por el respeto de las víctimas por el respeto del dolor de los familiares nunca se pensó en esta alternativa de la cual por supuesto estamos todos los querellantes dispuestos a oponernos y a ejercer todos los recursos que nos otorga la ley para desvirtuar esta petición que reitero si bien es cierto es legal pero es absolutamente injusta y reñida con las valga la redundancia con la justicia que persigue todo el ordenamiento político. Eso va a tener presente pero esta no es la oportunidad procesal para efectos de discutir respecto de la suspensión sino que es para efectos de fijar una nueva fiesta y obtener el emplazamiento válido de todas las víctimas. Yo entiendo que usted estaría de acuerdo. Gracias. Señor Querellante. Buenas tardes buenas tardes buenas tardes señoría esta parte de Querellante no manifiesta oposición a la solicitud de la Fiscalía atendido que existe norma expresa que debe irse a las víctimas en el caso de la situación condicional. Atendido eso y eso cintamente no se opone. Sí, señoría en los mismos términos solamente llamar la atención al tribunal de que esta audiencia se está suspendiendo en el fondo por no tener la notificación o el emplazamiento debidamente legal y procesal. De esa perspectiva una causa tan compleja como esta y netamente en el punto del emplazamiento legal no es posible que lleguemos a una audiencia pidiendo una suspensión con todas las víctimas citadas a nuestra espalda y el Ministerio Público con el deber legal que le corresponde debería haber tenido emplazada a las víctimas hoy día. Nuevamente suspendo una audiencia porque ese es el resultado más o menos trayecto que tiene que dar el tribunal para que no haya nulidades procesales pero sí llamo la atención al tribunal respecto de cómo actúa el Ministerio Público en cuanto al emplazamiento legal. Señoría adhiriendo a la opinión de los colegas queridantes en lo concreto hago propio la observación en relación a la individualización de las víctimas toda vez que aparecen algunas atribuyéndose a las otras colegas que son propias de mi representación lo cual cierto no puedo dejar de decirlo que me parece impresentable especialmente para los abogados de regiones que se nos cita en audiencia y sobre todo que el fiscal en esta audiencia haga mención a reunión con los creyentes a la cual en lo personal no fue visitado siendo representante de un importante número de personas en lo concreto su señoría no podía dejar de pasar eso y en los mismos términos cierto no formó la oposición y los demás argumentos se ventilarán en la oportunidad procesal que corresponde compartiendo los argumentos de los colegas querillantes yo quiero hacer una distinción no sé si la magistrado la señaló en audiencia o no la escuché en relación a las víctimas debidamente representadas aquellas que no lo son bueno la petición que tiene este querillante efectivamente en virtud del artículo 6 del código personal penal en relación al 109 letra C en cuanto a que las víctimas deben ser oídas efectivamente la solicitud de suspensión y el emplazamiento a las víctimas dice relación con todas y cada una de las víctimas independiente de estas si están o no debidamente representadas y por tanto a juicio este querillante señoría por la importancia que tiene esta audiencia y como lo han dicho los colegas evitar vicios se hace absolutamente indispensable que las víctimas sean escuchadas personalmente por este magistrado su señoría quiero recordar que el fiscal lleva 55 días en la causa y evidentemente este conocimiento de la reunión que tuvimos fue aproximadamente hace 4 días por lo tanto la decisión a nuestro juicio prematura infundada por parte del ministerio público genera una situación de falta de conocimiento y de contacto por parte de su representado con sus víctimas de ahí la importancia señoría de que las víctimas sin distensión sean debidamente escuchados ante este magistrado señoría señoría nada más para agregar además de estar de acuerdo con todo lo antes dicho y estar de acuerdo con la solicitud de suspensión agregar como ya señalaba el colega los colegas que somos del sur y debemos viajar en realidad nos causa bastante perjuicio la improvisación con la que está actuando la fiscalía en esta causa dado que yo personalmente no fui citada a ninguna reunión previa de la cual me enteré por la prensa y por algunos colegas una vez que esto ya se había realizado entonces solicito que efectivamente se cite a todas las víctimas a todas ellas independientes de que tengan o no representación en esta causa nada que ver su señoría reparte entonces de las defensas gracias su señoría como primera cosa con respecto a que se citen a todas las víctimas con respecto a la citación de acuerdo con el artículo 24 los funcionarios habitados para hacer las citaciones son los funcionarios que se han designado por el tribunal por cuanto estamos hablando de que se está citando una audiencia de preparación y una eventual audiencia de salida alternativa específicamente de suspensión condicional por lo tanto lo señalado por uno de los querellantes con respecto a que es obligación del ministerio público realizar la citación para efectos de que tenga validez esta defensa entiende que claramente no es así la ley establece un funcionario especial y en este caso está establecido en el artículo 24 del código procesal penal ahora con respecto obviamente las víctimas que no han sido citadas la defensa no se va a oponer a la nueva fecha entendemos que obviamente las víctimas tienen su derecho y en ese sentido el ministerio público también está velando por la protección de los derechos de la víctima pero si quiero dejar en claro su señoría que las víctimas la gran mayoría tienen querellantes y los querellantes están todos aquí por lo tanto su señoría citar a todas las víctimas a esta audiencia creo que no es procedente por cuanto justamente si tienen querellantes los derechos de esas víctimas se hacen valer a través del querellante y por lo tanto es el querellante que está representando a las víctimas y por lo tanto hacen ejercer la voz de ella al momento en que se les da la palabra y al momento entonces eventualmente que vayan a ser oídas al momento que se opongan como ellos dicen a la suspensión condicional porque si no entonces ellos no van a hablar en la audiencia de suspensión condicional y entonces hablarán las víctimas pero no es posible que entendamos que van a hablar las víctimas y que hablan el querellante por lo tanto tienen querellante por lo tanto esta defensa entiende que no es procedente respecto de las víctimas que tienen abogados representados a través de un querellante que sean notificadas ellas pero si obviamente aquellas que no tienen representante legal que sean notificadas conforme a la ley y obviamente respecto a la solicitud de la fiscalía no me voy a poner su señoría la defensa de don Patricio Rosende no se opone a la nueva día y hora pero adherimos a lo que señala la defensoría penal pública la defensa de don Joaciel Llamente es más el texto de la ley es bastante claro porque lo que dice el inciso 1, 2, 3, 4 cuarto del artículo 237 es que si el querellante o la víctima asistiera en consecuencia claramente la norma penal hace una diferencia si la víctima es querellante tiene un representante que es el apoderado y a través de él tiene que actuar lo otro es una solicitud una medida que no tiene asidido en la ley en consecuencia adherimos a un nuevo día y hora pero con la salvedad de que adherimos también a lo que señaló la defensa de don Joaciel Llamente aquí está Lucero Fuyo en representación de Camilo Fernández desde luego compartimos en todas sus partes lo que han dicho las defensas anteriores y lo que ha propuesto el Ministerio Público en tanto se suspenda o se exige no día y hora nos parece importante que efectivamente para hacer para la integridad completa al procedimiento y a la iniciativa del Ministerio Público pueda ser efectivamente emplazada la víctima que no tiene abogado querellante en esta causa porque da la impresión de que no habría o no se visualizaría ninguna razón para que no se fuera escuchada no obstante ello parece ser también de todo oportuno y en consonancia con la normativa vigente que las víctimas como lo entendió bien el Ministerio Público en su momento al comunicarle a su señoría el listado de víctimas sin abogado que tienen que ser preferentemente o exclusivamente citadas las víctimas sin abogado dicho así da la impresión de que tenemos que fijar o usted tendrá que fijar si así lo estima del caso un nuevo día y hora asumiendo la integridad de los elementos que se están señalando muchas gracias su señoría esta defensa adhiere a lo señalado por el Ministerio Público nos parece procedente que las víctimas tengan la oportunidad de ser oídas y del mismo modo al planteamiento a la observación que se ha hecho por los colegas que me precedieron es interés común de que las audiencias no se entraben y que efectivamente pueda realizarse la ley establece mecanismos para eso entonces si alguna persona está representada hablará a través de su representante y en todo caso para efectos de la citación existe también la que dispone el artículo 28 su señoría si es que su señoría estimara que procede y eso simplificaría bastante dejaría reducida la notificación de las víctimas que no tienen abogados solamente de manera directa señoría Gonzalo Medina en representación de Mario Andina adherimos también a la solicitud de nuevo día y hora con las mismas consideraciones que han expresado las defensas que me han precedido magistrado si me permite en los mismos términos señoría estamos de acuerdo alentamos que sean notificadas las víctimas que no tienen representación legal y hacemos la misma indicación en relación a lo que señala el artículo 237 inciso 4 del código no obstante que no compartimos la posición de algunos de los creyentes en términos de que no resultaría legal esta ocasión nos parece que es una cuestión de criterio ¿no es cierto? de la propuesta que está haciendo el Ministerio Público el acuerdo que hemos alcanzado y que le vamos a presentar y en ese sentido nos parece absolutamente entendible y como digo alentamos que todas las víctimas sean notificadas si en ese mismo sentido quisiéramos señoría si usted lo estima adecuado que en tanto el Ministerio Público presentó y envió por correo electrónico y hay una resolución del tribunal dando cuenta de aquello si hiciera una revisión de que efectivamente las víctimas que aparecen allí con o sin representación y con el abogado o los abogados con los que aparecen ser representadas ¿no es cierto? se cotejaran en esta audiencia ya que hemos escuchado al menos a dos intervinientes que señalan que ¿no es cierto? son abogados de víctimas que aparecen al parecer a nombre de otros abogados o bien algunas que aparecen como sin representación legal y en circunstancias que la tienen ante este escenario y dado que efectivamente estamos solicitando que se fije nuevo día y hora lo que queremos es que todos sean debidamente emplazados y por lo tanto creo que el espacio la instancia ¿no es cierto? para poder dar cuenta de aquello ¿no? Señor profesor no en el mismo sentido de la defensora Paula Vial que aquellos abogados que vinieron haciendo presente que la nómina de las víctimas sin representación que presentó el Ministerio Público se precise a cuáles de ellos sí representan según lo señalado ya en esta audiencia por el mundo de los queridos ¿todos creyentes allí presentan recibieron la nómina? Sí el tribunal con fecha 3 de octubre del año 2014 hizo un certificado que está en el SEAC en el cual consta las víctimas o abogados comprometo al Ministerio Público para que dentro de 48 horas pueda complementar la información nosotros tenemos acceso al SEAC en ese sentido para poder revisar la nómina de las víctimas y sus representantes porque efectivamente han habido cambios de abogados y de esta revisión de este fin de semana uno pude efectivamente constatar a lo menos dos casos que efectivamente los nombres de los abogados serían otros los intervinientes se va a acceder entonces a la prisión del Ministerio Público en torno a fijar nueva fecha para efecto entonces de discutir la suspensión de condiciones de procedimiento teniendo sin consideración para aquello que hay entonces disposición legal exprese en el artículo 245 del Código Procesal Penal el cual refiere que cuando se solicita la discusión de una suspensión de condiciones de procedimiento en una audiencia diversa a la audiencia de formalización el tribunal deberá citar entonces a todos los intervinientes intervinientes entonces dentro de los cuales efectivamente se encuentran las víctimas si se comparte entonces la precisión que respecto del emplazamiento legal en cuanto a las víctimas que cuentan con abogado agrellante o con el respectivo mandato al tenor entonces del artículo 28 van a ser citados por intermedio entonces de su respectivo abogado agrellante conforme lo dispone el artículo 28 del Código Procesal Penal y respecto entonces de las restantes víctimas las cuales se encuentran entonces sin representante van a ser notificadas por cédula debiendo exhortarse para estos efectos teniéndose en expresa consideración lo dispuesto en el artículo 78 del Código Procesal Penal en cuanto que es el misterio público legalmente obligado a la debida protección y asegurar entonces la intervención de las respectivas víctimas que en su letra D señala expresamente entonces cuando se ofreciera una suspensión condicional debe ubicar y oír a las víctimas sin prejuicio entonces que efectivamente al tribunal solamente le rige la obligación legal de citales y si evidentemente conforme al artículo 137 esta es comparección o sus abogados querellantes tienen el derecho a ser oídos pero advirtiendo al tribunal el número de víctimas puede ser factible que el emplazamiento legal aunque sea por cédula efectivamente no pueda verificarse ya sea entonces por la fecha de comisión de los hechos que son de larga data atendía entonces que en cuanto a las víctimas atendía la naturaleza del delito la representación no es la víctima personalmente afectada sino que dice relación entonces con sus representantes legales y es por ello entonces que para efectos entonces del artículo 208 deberán ser notificadas de acuerdo al orden de prelación que se establece y que si no fuere factible efectivamente entonces el legislador expresamente se pone entonces en este escenario que dice relación con el artículo 110 del código procesal penal si no fuere factible entonces al ministerio público tiene la obligación entonces en cuanto a informar los respectivos resultados ya sea entonces a los cónyuges hijos o demás ascendentes debidamente establecidos por la ley y efectivamente se ha podido entonces advertir que existen varios errores en cuanto a la representación legal de las víctimas atendida entonces que ahora más de un querellante que según entonces lo señalado por los propios intervinientes en esta audiencia algunas algunas de las 17 víctimas sí se encuentran debidamente representadas es por ello entonces que efectivamente en esta audiencia se va a proceder entonces a clarificar para efecto entonces de evitar cualquier nulidad procesal y para efectos entonces de que todas las víctimas estén debidamente representadas y que el tribunal tenga cabal como conocimiento quienes son él o los abogados querellantes entonces que oran a su respecto sin prejuicio entonces de la información que ha solicitado entonces o que se ha comprometido el ministerio público a proporcionar al tribunal vamos a partir entonces con el primer querellante para efectos de que refiere al tribunal cuáles son entonces las víctimas con las cuales comparece señoría el estado si podía decir el número más preciso todavía por supuesto señoría con total son 19 víctimas fallecidas y una víctima lesionada gravemente por respecto a esta última víctima va a ser materia y su oportunidad de forzamiento de la acusación el ministerio público va a comunicar su decisión de no perseverar las voy enumerando señoría eliana lema morales nancy lema morales matías brito chile joaquín ortiz pajardo señor querido tiene el número del listado entiendo que el número 22 estado señoría está muy enredado lo que pasa es que el ministerio público hace referencia a víctimas que atribuye la representación a esta defensa y en los hechos no es así y hay otras víctimas que atribuye que no tienen abogado y resulta de que sí existe querella y presentante este mismo tribunal de su señoría y hay en otros casos en los cuales el ministerio público refiere víctimas que teniendo abogados son representadas por otro abogado siendo que son representadas por este abogado además entonces yo prefiero con orden obviamente usted regula el debate de su diría pero para tener mayor precisión dado que en el listado correspondiente a nuestro juicio existen falencias mejor que cada uno de nosotros individualice a sus propias víctimas perfecto se va a dejar entonces expresa constancia en el acta de las víctimas que representa cada abogado a querillante aquí presente y se ordena entonces notificar vía correo electrónico a todos los intervinientes para efectos entonces de sanjar cualquier tema en cuanto a incidencia en cuanto a la representación legal de las víctimas señor querillante por favor perdón que le interrumpe y se puede partir nuevamente para efectos de que se tome tome nota del respectivo acta víctimas fallecidas eliana de lema morales nancy lema morales matías brito chile joaquín ortiz fajardo javier escalona chamorro dora camacho rojas axa chamorro green reinaldo enrique muñoz garrido luis alberto peterson herrera alma berta gómez olmos eduardo suárez fieroa jose luis cid apablaza anita soto picante jaime elipio ocares arias luis amador lópez camacho victoria alejandra vázquez urrutia paula andrea ayerdi retamales maría angélica erices puñate fieliza del carmen lastra vázquez destaco su señoría que respecto a todas estas víctimas son todas víctimas objeto de la última formalización del ministerio público y además están contenidas como tales en la acusación formulada por el ente persecutor y añado además que esta parte representa a la víctima Roxana Enrique Schneider víctima de dichato lesionada gravemente que además producto de los hechos perdió a su hijo condonato materia de la solicitud de forzamiento de acusación vale decir existe con respecto a ella formalización del ministerio público no así acusación y el ministerio público nos ha hecho referencia de que a diferencia del caso A en la cual resuelve no perseverar en relación a personas fallecidas o desaparecidas por el horario de ingreso de la ola no siendo por ello posible imputar responsabilidad a los acusados e inferencia de ese caso y ya lo denumeró el ministerio público en este caso concreto de doña Roxana Alejandra Enrique Schneider señala el ministerio público que no es posible imputar responsabilidad a los acusados Perfecto señor Carré ¿entiende que usted comparte parcialmente la representación? Totalmente su señoría Totalmente la participación solamente señalar que para todos los efectos este mismo listado de referencia que ha hecho el colega Alfredo Morgado está contenido con el detalle la adicción a la acusación presentada en la oportunidad de pasar con respecto Perfecto Registrado Señor creyente prefectos le da registro si me podía por favor repetir su nombre Abogado Víctor Montes Zúñiga este profesional tiene la representación de seis víctimas de Juan Fernández primero de acuerdo al listado que señala la que envió el propio ministerio público lo voy a detallar en ese mismo orden total de víctimas de acusación dice la número cinco Alma Berta Gómez Olmos quiero hacer aquí una salvedad justamente que lo mencioné anteriormente esta persona aparece con el número uno de víctimas sin abogado en circunstancias que la querella de su cónyuge sobreviviente don Robinson Mauricio Grimm Vergara fue presentada en Valparaíso el 24 de marzo del 2010 lo que se ve incluso corroborada con la adhesión a la acusación en la oportunidad correspondiente número dos doña Dora Elcira Camacho Rojas esa está con el número 27 del listado del ministerio público con el número 30 doña Elsa Silvia Saavedra con el número 43 Isabel del Carmen Araya Pino con el número 57 del listado del ministerio público Juan Roberto Palma Azócar y con el número 69 del dicho listado doña Maite Deniz Arredondo Recavarra Reiterando que todas estas representaciones están conforme a las querellas presentadas oportunamente y también en la adhesión a la acusación correspondiente agregando que esta representación también la comparto con el colega Jorge Ríos Sivacache quien representa a las mismas víctimas Jorge Ríos Sivacache para registro como se señala mi colega Víctor Montes representa las mismas víctimas que él ha individualizado y además represento a Sara del Carmen Urruti Rodríguez quien es madre de Victoria Alejandra Vázquez Urrutia a María Magdalena Yáñez Muñoz quien es hermana de David Hernán Yáñez Muñoz para registro él aparece como víctima número 25 señalado por la Fiscalía y aparece como representado como número 19 por el abogado Juan Baceur me parece que hay más víctimas por eso se comparten representaciones de familia respecto de también Bernardo Antonio Castro Farías quien es hermano de Adán del Carmen Castro Farías quien figura como fallecido número 2 y también figura como representado por Alfredo Morgado Travesal el colega esas son las víctimas su señoría que representan señor creyente usted efectivamente entonces ha verificado para efectos del artículo 108 si usted tiene derechos preferentes o el creyente Morgado usted representa a los hermanos y a los hermanos y usted señor Morgado su señoría en ningún momento se ha discutido exclusión de creyente en el transcurso de esta investigación es el hermano de Adán del Carmen Castro Farías ya perfecto magistrado yo quisiera también hacer una aclaración al respecto que también la víctima número 27 que yo represento doña Dorel Cira Camacho Rojas lo representa tanto el colega Alfredo Morgado como el suscrito él representa un hijo y yo represento al otro así que en el listado aparece solamente representada por don Alfredo Morgado quiero hacer esa aclaración perfecto pero vamos con parte en el mismo orden de relación por lo tanto entonces nos excluyen así es eso es lo que también es uno de los objetos de clarificar en esta audiencia señoría para efectos de orden si usted así lo dispone lo que pasa es que tal como señaló el señor fiscal regional el listado remitido por el ministerio público adolece de errores como lo que acaba de señalar el colega en cuestión entonces si nos recicimos por ese listado nos vamos a ir encontrando con errores consecutivos perfecto por eso me parece adecuado que cada querellante señale quienes son sus víctimas y así vamos a verificar en esta misma audiencia si hay más de un querellante ver si efectivamente alguno tiene derecho de relación respecto del otro o van a comparecer siempre ambos querellantes ya sea entonces uno por el cónyuge y el otro por los hijos o respectivamente entonces para efectos de verificar entonces quien tiene la representación legal ¿continuamos magistrado? si gracias abogado carlos ferli en representación del artículo 111 como querellante honorable diputado álvarez salamanca y como víctimas del 108 del mismo cuerpo legal de don javier andrés escalona chamorro don franco lópez díaz perfecto entonces se comparece por dos víctimas de la acusación magistrado abogado leonardo mello por los fallecidos alfredo ramírez enríquez bernardita jimena armazada la espinosa clemira del carmen berrío riquelme maría elena hidalgo mora actúra alonso arancidia silva rosa el carmen azúcar espinosa y nery valdebenito a hilera en este último caso actuando por delegación del colega jorge huyo a concha delegación de fecha 15 diciembre del año 2015 magistrado jose paulo forteza mi representada es doña olimpia violeta germain palazos quien es madre de la víctima y me parece está en el número 73 del listado de la fiscalía doña maría angélica pérez germain maquichado conforme al listado que entregó el ministerio público mis representados no aparecen en ese listado oficial por tanto usted me dirá porque como se ha hecho presente aquí por parte del resto creyente como hay una sucesiva no solamente de errores formales sino además de omisiones digamos usted que manifiesto la representación que tengo porque en ese listado yo por lo menos oficialmente no aparezco pero para efectos de que usted se indualice en esta audiencia usted en representación de qué víctima comparece en representación de la familia de carlos pareja pantoja y otros su señoría hay menores de edad y también hay mayoría de edad en el mandato judicial completo desgraciadamente no lo tengo a disposición digamos porque entendió que el ministerio público iba a señalar cuáles eran las víctimas representadas perdón su señoría perdón su señoría para efectos de claridad de nuestras notas cuando el abogado dice carlos pareja y otro es la única víctima digamos o hay otras no el mandato judicial comprende más víctimas que son parte de la familia de la familia pantoja pero a respecto de una sola víctima ¿de vosotros fallecidos? no ah usted dice de las personas no son dos personas es la madre y el hijo menor de seis meses perfecto entonces usted comparece por dos víctimas de las 104 contenidas exactamente así es que una de ellas don carlos pareja y la otra no ellos son los querillantes perfecto entonces la víctima en concreto desconozco señoría no tengo a disposición de un mandato precisamente porque no aparece en la lista respectiva respecto al ministerio público si quiere acompaño naturalmente el mandato que me imagino está en el registro del tribunal en su momento en la presentación de los registros de esta defensa su señoría aparece solo en representación de carlos pareja carlos pareja pantoja si no de otros en el listado del ministerio público usted aparece como representante de la víctima y a él pareja yanqui buen así es bayanela del carmen yanqui buen urra esas dos de la víctima señoría perfecto entonces representación del estado de víctimas número 34 y 64 magistrado magistrado por el abogado juan posebur la víctima augusto enrique araneda pelisari lo número 3 emmanuel alejandro ávila ávila duarte 8 isidro mendoza bravo número 10 luis alberto mesa número 13 número 6 anna luisa oyarzún nemi número 9 antonia noemí muñoz contreras número 10 arnoldo pinochet número 14 blanca estela cáceres iturra número 19 david hernán yañez muñoz número 26 estefanía macarena gatica muñoz número 38 jose ignacio palma gómez número 41 juan carlos gasitúa apablaza número 43 juan francisco gatica parati número 44 juan francisco villalobos lópez número 47 luisa parmenia parías nemi número 48 luis alberto anabalón bravo número 52 luis ramón rebolledo méndez número 59 maría constanza gatica garcía número 60 maría de la merced opaso opaso número 62 maría jimena salas salas número 66 mariela alejandra gómez gómez número 67 millaray alessandra palma gómez número 72 osvaldo alejandro gómez gonzález número 75 pedro nolasco muñoz concha número 76 pedro nila de la merced salas salas número 82 sandra inés muñoz contreras número 83 sara de las rosas retamal gutiérrez y por el abogado nicolás herrera garcía no tengo el número del ministro público tengo a blanca regina morales arnoldo pinochet pinochet josefina molina molina arzola matías ignacio herrera molina y ana lucy astor gallanos señor fiscal respecto de este creyente concreto en la respectiva acusación efectivamente estaba alegando falta de legitimación activa respecto de una de las víctimas un poquito de precisión el creyente recién mencionaba blanca el primer apellido no lo escuché bien morales el segundo parece díaz morales blanca díaz morales en el último capítulo de la respectiva acusación estaban el ministerio público señalando al tribunal o haciendo presente falta de legitimación activa respecto de algunos creyentes en las cuales se está creyendo pero hay otra familia con un derecho preferente que ya interpuso la respectiva querella uno de esos casos es el creyente que presenta entonces para efectos de aclararles qué representación legal efectivamente tiene magistrado disculpe que para evitar esta seguida de errores en el listado hay dos o sea hay dos listados enviados por el ministerio uno que es el total de víctimas justamente al cual yo me referí y a esa numeración indiqué el colega que acaba de hablar se refiere al listado de víctimas con abogados que tiene otra numeración así que quisiera hacer esa salvedad para evitar que cuando se concurran al número pero si no les coincide es porque es de una lista o de la otra hay una lista de total de víctimas de acusación con un número determinado y hay un listado de víctimas de acusación con abogados que tiene otra numeración así que me gustaría que se estuviera presente para evitar otros errores perfecto en todo caso en la propia acusación del ministerio público en su sexto otro sí señala el caso de dos querellantes y refiere que carecen de legitimación activa no se trata de víctimas que representan esta parte pero pero si están contenidos y especificados por el propio ministerio público a presentar la acusación que ciertamente ellos tienen el escrito pertinente y podrían instalar mejor al tribunal es ese punto al que quiero hacer expresa referencia porque entiendo que se trataría de el creyente que se acaba individualizar magistrado me faltaron víctimas le faltaron víctimas sí la número 16 Cris Marini Aradena Verdugo 18 David Arturo Vázquez Muñoz 19 David Hernán Yañas Muñoz 24 Emilio José Gutiérrez Monsalve 25 Emilio Segundo Gutiérrez Parra 27 Fanny Esther Enríquez Acuña 28 Felipe Alejandro Saez Contreras 30 Germán Alberto Ávila Araya 39 José Luis Cid Apablaza 55 Mari Carmen García Sepúlveda 63 María Nancy Ulloa Osorio 74 Pedro Antonio Valderrama Muñoz 77 Priscila Andrea Rojas Pérez 85 Tomás Sebastián Retamal García Su señoría Una consulta para un poco ilustrar si se puede al tribunal con respeto Estamos en una temática que es bastante compleja porque no hay certificación de aquello yo le pediría al tribunal tal como cuando uno pide certificaciones para requerir en ciertas vocaciones que el tribunal certificara cuáles son los abogados querillantes que tienen patrocinio y poder en la causa mandato ya que hay un problema procesal también que muchos de ellos tienen delegación de poder y de esa perspectiva se provocan algunas confusiones que yo creo que es la que tiene el ministerio público por la debida continuidad de audiencias que han habido acá entonces lo más factible sería para efectos de precisión procesal y certeza jurídica es que usted magistrado certificara a través del sistema quienes y eso lo podría mandar a una resolución posterior tienen el patrocinio y poder y el mandato para actuar en estos autos ya que usted nos dejó debidamente emplazados respecto a esa figura efectivamente ese certificado está en la causa cuando la causa se fue al tribunal constitucional efectivamente se verificó que no coinciden los creyentes con las 104 víctimas y que efectivamente hay dualidad de creyentes de hecho eso ya fue advertido por el propio ministerio público al presentar la acusación y señalar entonces que algunos de los creyentes carecen de legitimación activa por lo tanto de todo lo que han referido los abogados creyentes efectivamente esto va a ser objeto de revisión del tribunal va a ser objeto de resolución y de notificación pero ayuda bastante para efectos de realizar un orden que en esta audiencia estando ustedes aquí presentes efectivamente señalen cuáles son las víctimas que no certifiquen mediante notificación aquello perfecto pero eso está descertificado y no coincide tenemos más creyentes que las víctimas y tenemos a veces dos creyentes por la misma víctima en contradicción entonces con la orden de prelación que efectivamente solamente va a poder obrar uno entonces por eso le preguntar al Ministerio Público que esa falta de legitimación activa lo hizo presente en la acusación en el apartado secto hemos hecho referencia en este orden de prelación respecto a la siguiente víctima la víctima es don Diego Esteban Mora González sin embargo respecto a que él se ha deducido querella en su calidad de abuela Sandro Alberto González Amaya sin embargo también a propósito de esta víctima se ha deducido querella por su madre me refiero a la madre de la víctima doña Tania Valesca González González de modo tal que esta última excluiría al primero en el segundo capítulo también se hace referencia que respecto a la víctima don David Hernán Yañez Muñoz se presentó querella por parte de doña María Magdalena Yañez Muñoz en su calidad de hermana sin embargo respecto a la misma víctima reitero don David Hernán Yañez Muñoz se presentó querella por doña Celinda del Carmen Navarro quien es su cónyuge y a su vez también por don Víctor Yañez Navarro y don David Yañez Navarro estos dos últimos hijos de la víctima de modo tal que excluirían a la primera de la víctima perdón la primera querella antes señalada reitero doña María Magdalena Yañez Muñoz perfecto son estas dos situaciones entonces que se advirtió es la que hemos observado perfecto se tiene presente entonces que en mérito de este análisis realizado por el Ministerio Público efectivamente en cuanto a las víctimas Diego Mora González y David Yañez Muñoz van a ser representadas entonces respecto de la víctima Diego Mora por la madre de la víctima doña Tania González respecto de David Yañez Muñoz va a ser representada entonces por la cónyuge sobreviviente así mismo por los dos hijos señoría este abogado que brillante Jorge Río representa a la hermana de David Hernán Yañez Muñoz María Magdalena Yañez Muñoz y en este caso se opone la orden de prelación que se está tratando de establecer al existir una norma expresa respecto a la comparecencia o calidad de víctima para querellarse en el artículo 111 del Código Procesal Penal el cual en el inciso segundo establece que también podrá querellarse cualquier persona capaz de aparecer en juicio en el caso de delitos cometidos por funcionarios públicos en los cuales afectarán derechos de las personas garantizadas por la constitución o contra la probidad pública en este caso no existe duda alguna que los imputados y ascoasados son funcionarios públicos ya sea de la UNEMI o del CHOA y que se han afectado derechos o garantías constitucionales como es el derecho de la vida por lo mismo no se rige la relación establecida en el artículo 108 y surge una suerte de acción para las personas que son capaces de aparecer en juicio como es el caso de la querellante de la querellante de la querellante María Magdalena ya es Muñoz lo cual se encuentra corroborado en estos autos atendido que también se presenta como querellante un diputado de la república salvaguardando los derechos de su distrito de las víctimas de su distrito por lo cual mi parte en este caso se opone a cualquiera prelación que se tratara de establecer en calidad de querellante habiéndose deducido la querella en tiempo y forma habiéndose aceptado tramitación y habiéndose ejercido los derechos de la oportunidad correspondiente y existiendo norma expresa al respecto en el cual establece una excepción al orden de prelación de víctima cuando existen funcionarios públicos que han cometido delitos en el que se hizo sus cargos y que afecten derechos constitucionales mi parte considera que no se puede proceder a la prelación solicitada por el Ministerio Público ¿Sus señoría? ¿Sus señoría? ¿Perdón? Sí ¿Señoría? No hablaba de la palabra y primero en el mandato es el Ministerio Público ¿A qué le considera el Ministerio Público? Señoría, respecto al señor por el colega Ríos si bien es cierto que existe la norma obviamente no tengo a mi mano en mi posición actualmente la querella pero la querella entendemos que se deduce precisamente por doña María Magdalena Yáñez Muñoz en su calidad de hermana de la víctima y esa es la calidad que está invocando la querella de modo tal que en este sentido se aplica el orden de prelación que se diría en el caso ¿Señoría? Sí Las disposiciones que menciona el colega querellante apuntan a cosas distintas el artículo 111 se refiere a la posibilidad que se le confiere a ciertas personas para querellarse frente a ciertos delitos lo que mencionó pero son delitos que por definición atentan contra intereses públicos intereses colectivos administración pública y otra clase de intereses que no se radican en una persona particular sino que en toda la ciudadanía y lo que estamos hablando aquí es una cosa completamente distinta estamos hablando del derecho de víctimas de carne y hueso que ante la eventualidad de una suspensión condicional del procedimiento tienen el derecho de ser oídas el derecho de ser oídas le corresponde a esas personas o a las personas que conforme el artículo 108 ocupen su lugar de modo que la invocación del artículo 111 que habilita para querellarse en ciertos casos y provocar la investigación del ministerio público no es una norma que permita sostener la pretensión de la parte querellante el artículo 108 establece un orden de prelación y un orden de prelación respecto al parentesco y eso justamente el inciso final hace una exclusión absoluta respecto a aquellos que tienen obviamente un parentesco más distante y en este caso claramente el señor querellante que está alegando que es aplicable el artículo 111 inciso segundo no lo es en este caso porque justamente el artículo 111 se pone en la situación de aquellos casos en que no es aplicable el artículo 108 respecto de personas que no existe ningún tipo de parentesco porque si no entenderíamos que la norma del artículo 108 sería inoficiosa y en ese caso no es procedente entender que el artículo 111 entonces es aplicable también respecto a los hermanos respecto a los abuelos respecto de todos entonces cuando no es cuando también se querelló entonces el cónyuge porque eso en definitiva es aplicar subterfugiamente o salvar el orden de prelación que está estableciendo el artículo 108 y eso claramente no era la idea del legislador la idea del legislador es que obviamente si tenemos un parentesco si tenemos familiares con lazos familiares ¿verdad? obviamente esos lazos familiares tienen que ser representados por uno con un orden de prelación y no en definitiva tener distintas querellas invocando distintas normas por ello señoría esta defensa entiende que solamente debe ser aplicado el artículo 108 y por lo tanto es cruzarse a ese querellante por entender que no tiene legitimación activa los intervinientes efectivamente estimamos entonces que son cuestiones totalmente diversas una dice relación entonces con que en esta audiencia se está verificando la representación legal de las víctimas contenidas en la acusación las cuales efectivamente corresponden a 104 y que respecto de ellas efectivamente hay norma expresa en cuanto a establecer un orden de prelación para efectos de que sea convocada a la audiencia del artículo 237 en relación al artículo 245 del código procesal penal y para dicho efecto efectivamente la comparecencia mediante entonces el procedimiento de una excluye a las demás es por ello entonces que efectivamente se estime que hay otro querellante con un derecho preferente señor fiscal entiendo que la acusación refiere además quienes son las querellantes con el derecho preferente además en la respectiva acusación señala quienes son las querellantes con el derecho preferente que van en representación del cónyuge sobreviviente y en el segundo caso con el hijo sobreviviente y ambos hijos sí en el efecto sí y corresponden aquí abogados también no tenemos el dato ¿qué pasó? tendríamos que buscarlo señor si nos concedan un segundo tiempo los abogados que ya han de aquí presentes ¿quién tiene entonces la representación de la víctima Diego Mora González mediante querida interpuesta entonces por doña Tania González señoría según nuestro registro respecto de doña Tania González su representante sería don Boris Paredes no hay relación respecto de bueno y respecto entonces de la víctima David Yañez Muñoz señoría señoría respecto de la víctima don David Hernán Yañez Muñoz tenemos en relación a su cónyuge doña Celinda del Carmen Navarro su representante sería don Alejandro Muñoz Gutiérrez y en la misma calidad también el mismo representante respecto a los dos hijos don Víctor Yañez Navarro y David Yañez Navarro reitero el colega don Alejandro Muñoz Gutiérrez Siempre es juicio que va a ser certificado por el jefe de unidad de causa y verificar si efectivamente están incorporados los correos electrónicos entiendo que ambos querellantes no están aquí presentes No Perfecto Sigamos entonces con el resto de los dos querellantes Gracias magistrado el abogado Luis Machuca en representación de don Abraham Antonio Arregada Sepúlveda quien asume el patrocinio de poder con fecha 4 de noviembre del año 2015 y que fue proveído por el tribunal con fecha 5 de noviembre del mismo año y en el cual se señaló como forma de notificación el correo electrónico lmachuca arroba abogado rioclaro punto cl respecto al cual no se practicó notificación para esta audiencia su señoría solamente enterándose por la prensa Perfecto Si yo tengo entonces que incorporar al sistema C el correo electrónico señalado entonces por el abogado querillante aquí presente para su respectivo entonces emplazamiento Cintia Tapia Alborno su señoría por como representante de víctimas de dichato que figuran en la nómina que envió el ministerio público el señor Luis Moscoso Ramírez con el número 67 el señor José Manuel Morales Mora con el número 51 el señor Noé Jacob Molina Castro con el número 88 y doña Rosalía Segunda Andrade Rivero con el número 98 también figuramos en la lista de víctimas de acusación con abogados las mismas personas su señoría abogado Fernando Sengher Castaños comparece en representación de dos víctimas de dichato el señor León y León Ortiz y Valeria Ortiz Obregón Los querellantes son la señora Pablina Ortiz Obregón y su madre A su vez por delegación de poder comparezco por el abogado Enrique Hernández Núñez y el querellante es la persona doña María Angélica Valenzuela por la víctima Guillermo España Rojas Perfecto Entiendo entonces que los querellantes ya terminan entonces de individualizar sus víctimas en concreto Los intervinientes entonces se ordenan en la perspectiva transcripción de la presente audiencia señalar de forma expresa la representación de cada una de las 104 víctimas contenidas en la acusación cada cuenta de la crellante que presente para efectos de disponer su respectiva notificación en el artículo 28 las víctimas entonces que no se encontraran legalmente representadas o tener notificadas por cédula debiendo exhortarse para estos efectos asimismo entonces se aprecian a todos los intervinientes que cualquier error entonces mediante la presentación por escrito haga valer entonces en cuanto a cualquier problema en cuanto a la individualización o nombre del crellante respectivo y advirtiendo entonces el tribunal la dificultad en el emplazamiento tendría entonces que las propias crellantes han señalado que hay error en cuanto al listado ha señalado por el ministerio público así mismo en esta audiencia el fiscal regional ha señalado entonces que también se encuentra prontamente a dar cumplimiento para efectos de señalar expresamente lo que se ordenó entonces por resolución 9 de marzo del año 2016 en el sentido que señalara entonces la representación legal de las víctimas objeto de la respectiva entonces acusación ascendido entonces los diversos domicilios de las víctimas que se encuentran sin representante legal lo cual entonces va a dificultar una pronta fecha es por ello entonces que se fija de nueva fecha para efectos entonces de un pronunciamiento respecto de la suspensión condicional del procedimiento eventual preparación del juicioral asimismo entonces quedó pendiente la comunicación de no perseverar respecto entonces de algunos de los acápitas presentados por parte del ministerio público en esa audiencia más se va a discutir entonces el forzamiento de la acusación sin prejuicio que las partes que ya antes deberán plantearnos su oportunidad procesal es por ello entonces que se fija la nueva fecha para el día 4 de abril del año 2016 a las 9 horas en esta sala entonces 101 Torre C del centro de justicia quedan entonces todas las víctimas notificadas por artículo 28 entiendo que de los imputados se encuentran todos presentes su señoría su señoría su señoría una última observación si por intermedio suyo en atención al artículo 32 letra G del ministerio público y en atención a que hoy día han venido un montón de víctimas de fuera de región en el sentido de que el fiscal regional pudiera en ese mismo sentido y en virtud de la letra G disponer medidas que faciliten el acceso expedito para aquella audiencia si por medio de vuestro tribunal pudiera preguntarle al ministerio público si pudiera hacer uso de la letra G en el sentido de facilitarles también aquel desempeño de algún modo monetario económico para que ellas se puedan movilizar hasta acá teniendo presente sobre todo que esta audiencia es suspensión condicional y muchas víctimas no van a tener la posibilidad de volver nuevamente a esta audiencia señoría solo sobre ese punto el ministerio público a las víctimas numeradas sin abogados intentó contactar a todas ellas se levantó un acta de eso varias de ellas dijeron que iba a venir a todas ellas se les ofreció las facilidades de reembolsarle los costos de su traslado desde ellas se ofrece perfecto la petición concreta que se ofrezca respecto a quienes también comparecieron la petición concreta su señoría es que si el ministerio público tal como ha señalado el fiscal regional ya lo hizo respecto a alguna ya que esta audiencia se suspendió por razones que no le afectan a las víctimas sino por errores procesales de los abogados del ministerio público o de quien sea tenga también la misma diferencia con las otras víctimas que ya comparecieron hoy día a esta audiencia su señoría hemos hecho esa distinción respecto a las víctimas que no teniendo abogados no tenían forma de comunicarse y a ellos se las ofreció y se insiste en lo mismo se va a hacer respecto a esta nueva audiencia perfecto yo le voy a pedir que se nos doy copia del audio para hacer también el chequeo de la información su señoría déjeme pronunciarme sobre ese punto siempre es juicio lo que ha señalado el ministerio público en esta audiencia se sugiere entonces que las creyentes hagan la presentación directamente al antepersecutor atendido entonces que efectivamente el ministerio público tiene que tener conocimiento para eso de las víctimas que cada uno de ustedes representa y se hace presente entonces y se hace presente la resolución que efectivamente en el caso que las víctimas no quieran comparecer personalmente efectivamente las que tienen creyente pueden hacerlo a través de su abogado creyente y entonces la obligación legal es de notificarlas por lo tanto entonces su no comparecencia no tiene ningún aparecimiento en su contra tendría entonces que no es requisito de validez la audiencia de suspensión condicional sino compareciera en las víctimas señor el creyente señor magistrado es de conocimiento de este magistrado y los intervinientes que hoy día han asistido algunas víctimas de esta audiencia han sido autorizadas expresamente a formar parte de esta audiencia y escuchar lo que iba a resultar el magistrado lo hago señoría como cautela garantía y el derecho que tiene la víctima a ser escuchado de acuerdo al artículo 109 letra C en relación al artículo 235 del Código de Sal Penal la señora Julia Rojas Retamal quiere dirigirse al tribunal con su autorización señor magistrado ¿Perdón señoría? ¿Pero para efectos de la suspensión condicional? Tiene derecho a ser escuchada conforme al 109 señoría no sé qué aspecto le irá a plantear al tribunal pero me imagino que tendrá derecho a ser escuchado como víctima dentro de los margenes de respeto que se merecen entonces ya hay alrededor de 35 o 40 víctimas y hay a lo menos dos que quieren ser escuchadas por el tribunal es su decisión señor magistrado señoría señoría entendemos que no es la instancia para que la víctima se oiga expresamente el tribunal está fijando una vida llora para que esa víctima y todas ellas puedan ser escuchadas y comparecen señoría de los senadores del mismo modo su señoría la disposición dice que la víctima tendrá derecho a ser oída y en este caso la audiencia que se ha fijado tiene una retribibilidad específica el tribunal ha ordenado que se citen la regla general es que sea oída antes que el tribunal dicte una resolución que pudiera poner término a la causa no es el caso su señoría sin prejuicio de que sean oídas en su minuto como nosotros mismos hemos pedido que se suspenda la audiencia para ese efecto su señoría en rigor es respecto de la suspensión condicional que se había promovido que podrían haber sido escuchadas las víctimas en esta audiencia efectivamente existen los derechos que señala el abogado creyente pero para hacerlo efectivo debió haber pedido él una audiencia para esos efectos porque ese es un ser escuchado distinto al ser escuchado de la suspensión condicional en consecuencia debió haberse pedido una audiencia previamente para dar el efecto lo cual no se ha hecho en consecuencia no corresponde acceder a la solicitud su señoría la defensa también se va a oponer a que se ha oído el día de hoy básicamente el artículo 100 no es el código procesal penal específicamente en la letra E nos da cuenta de los derechos de la víctima justamente a ser oídas y en cuáles son las instancias para poder pronunciarse respecto del solicitamiento temporal solicitamiento definitivo y aquellas que pongan término al procedimiento y en este caso no es esa instancia y justamente son en aquellas específicamente en que la ley dice que el derecho a la víctima es a ser oída y por ello entonces la defensa tiene que el día de hoy al menos no es la instancia para hacerlo nos vamos a oponer a la solicitud del creyente su señoría la invocación del derecho que hace en la representación de las víctimas ser escuchada como un elemento fundamental y básico de todo debido proceso dice relación con el artículo 109 letra D su señoría ser oída si lo solicitara por el fiscal antes que se viviere o se resolviera la suspensión del procedimiento se termina su señoría las víctimas no han sido escuchadas ni previamente a la decisión que tomó el fiscal hace 4 o 5 de atrás que fue comunicada a algunos creyentes incluso hoy día hay algunos que han señalado que ni siquiera han sido citados a la audiencia a la reunión respectiva y por tanto señoría queremos que el derecho mínimo propio la garantía constitucional que tiene toda víctima de acuerdo al nuevo código profesional y a la condición política es que sea escuchada dentro de los margen de respeto que esa condición se merece señoría y por tanto en virtud del artículo 109 letra C D y considerando especialmente que las víctimas no han sido escuchadas antes de la decisión que tomó el fiscal las víctimas invoquen el derecho a ser escuchada lo menos por este tribunal señoría solo quiero agregar que aparte de este derecho que ha sido invocado y la oportunidad para poder ejercerlo también también se específico por usted misma que en el caso de aquellas víctimas que tuvieran representante legal abogado que tuvieran querellante sería este quien debería actuar porque es el propio código que lo establece de esta manera consecuencia más allá de que no sea esta la oportunidad para escucharlo cuando si sea aquella debe tenerse también en atención esta disposición estamos hablando de dos etapas totalmente diversas uno dice relación entonces con la obligación de jero público de acuerdo al artículo 78 letra D de escuchar a la víctima antes de solicitar o resolver la suspensión condicional del procedimiento pero es una etapa no judicializada distinta a la etapa que nos convoca del artículo 237 en relación al artículo 145 en lo cual efectivamente es cargo del tribunal entonces notificar a las víctimas y las cuales sí efectivamente tienen derecho a ser oídas para lo cual entonces efectivamente el tribunal va a disponer del tiempo necesario para efectos entonces de escuchar a las víctimas por lo tanto entonces la parte creyente no puede hacer entonces valer lo dispuesto del artículo 78 letra D atendido que esta es una instancia que se contempla con el ministerio público no judicializada es por tanto entonces que efectivamente estando aquí presente el fiscal regional que va a proponer entonces esta suspensión condicional efectivamente al inicio de esta audiencia se refirió expresamente por el tribunal que el encargado de las víctimas antes de solicitar entonces la suspensión es el ministerio público y la responsabilidad que a él le compete al tribunal solamente entonces le corresponde oír a las víctimas pero en el contexto del ofrecimiento de una suspensión condicional audiencia la cual entonces ya se fijó efectos por ello entonces que en vista audiencia se va a escuchar a las víctimas magistrada en relación a las fiestas dijo usted 4 de abril 4 de abril lo pregunto porque me ocupa la duda en atención a que se trata de víctimas que están fuera de la jurisdicción de este tribunal que van a tener que ser notificadas vía exhorto no que tratan de víctimas somos víctimas perdiste un hijo tú justicia haz la cosa para callado y esta habla ¿variste alguna vez tú? ¿sabes lo que es perder un hijo? ¿sabes tú? señora por favor guarda silencio y ese calado que aparece recién la soledad ¿cómo se llama? la soledad la soledad es vuelta que tuvo 6 años 6 años que hasta los abogados ya han perdido los nombres ¿por qué? y ahora un toso que aparece en un mes en 4 días se arreglan es coima ¿no? y ellos ellos miran para acá riéndose riéndose entonces háblemos de respeto derechos humanos todos tenemos derechos humanos aquí en Chile todos no solo yo perdí a mi hijo lo perdí por culpa de haber escondido un satélite porque un carabinero de ahí mismo me dijo si a mí me hubiesen avisado con mi caballo me tiró el jeep y ellos se ríen el calado no lo conoce nadie de nosotros así que bata de burla aquí en Chile es pura burla todos tenemos derecho a caer la vida se les hace presenta a todas las víctimas que todas van a ser escuchadas pero en la oportunidad que corresponda se les va a llevar cada uno adelante a estradas y el caballero si es padre me entienda y los que son padres ojalá nunca les pase nada a su hijo ojalá nunca nunca todos van a ser citados y van a ser poder ser oídos me parece en cuanto a que muchas de las víctimas que están presentando a las personas que son las demandadas fueron víctimas muchos de ellos de abusos cierto como el señor que está representando a la señora Carmen Fernández que fue parte de algunos gobiernos que ellos cuando pusieron su cara para decir que fueron víctimas de abuso no importa de qué tipo de abuso haya sido están formando parte de un abuso en contra nuestra están formando parte de un abuso porque a nosotros no nos están dejando expresar tampoco nos están dejando la posibilidad de que seamos escuchados por ustedes están tratando de grabar nuestro parecer además están defendiendo sin defendir la ineptitud de los empleados públicos de nuestro país desgraciadamente están defendiendo la ineptitud de las seis personas que están acá que son personas que estaban se supone preparadas para enfrentar emergencias a cabo de instituciones de emergencia la única institución en Chile que respondió como corresponde fueron los bomberos de Chile fueron los únicos que pudieron detener un grupo uno con la gente lo único que rescataron gente que salvaron personas y que buscaron muertos estos señores no han sido capaces de decirnos disculpen no por nuestro rol que es lo primero que nosotros le solicitamos a ustedes que nos pese su disculpa a la calle que viene a ustedes hoy al lado con un de sus abogados al señor señoría el artículo 200 su señoría solicito que aplique la facultad del artículo 292 yo creo que ellos faltaron a sus deberes entregados por la sanidad recuerden siempre que todos ustedes están en cargos de responsabilidad su señoría su señoría yo quería solicitar que la mayoría de ustedes lucharon contra la dictadura con el discurso de la civilidad su señoría ya está cambiando seguramente el discurso ya respecto de la situación de la naturaleza de la audiencia su señoría artículo 292 su señoría lo que tienen que hacer es decir señores cometimos un error discúlpenos a la víctima nosotros no queremos dinero queremos que haganse atacando en forma responsable y mirándome a la cara y me digan a todos nosotros disculpenos cometimos un error no era nuestra intención su señoría tal vez con eso con ese gesto de ellos desde un principio no estaríamos honestos no estaríamos honestos estaríamos satisfechos en nuestros corazones a ver si viene presente si viene conocimiento de las víctimas pero no es la instancia acá todo tiene una ritualidad van a ser oídos en su oportunidad van a ser especialmente visitados por eso va a haber café que no va a haber visitado fue solicitada en reiterada la oportunidad de conversar con nosotros no ha enviado a la ministra de vivienda que estuvo el año pasado a un montón de personas cuando ella como jefa del estado en el momento que sucedió la tragedia tendría que ser la primera y decir disculpen los señores que convenieron en el error están bajo con tutela y yo como jefa del estado no resumiré el error en cualquier país civilizado como dicen acá que nosotros estamos bien de desarrollo toda esa gente disculpen ustedes lo que voy a decir todos ustedes están ya todas las vejas su señoría disculpe su señoría de verdad está hablando mal de mi defendido todavía no se ha hecho audiencia juicional ni siquiera tiene una sentencia condenatoria y tiene derecho a presunción e inocencia solicito que sea desalojado en la sala su señoría su señoría si me permite salir de la sala con mi defendido perfecto copia el audio su señoría copia el audio no se ha hecho Gracias. Gracias. Gracias.